La Faena Hoy como ayer Será la minga más linda Más linda de Chiloé Linda, más linda La minga de Chiloé Y por la tarde Se arma la fiesta Que el dueño de casa Con su señora ya preparó Con un curanto que ya bendijo El señor cura Y con el canto de la guitarra Con su acordeón En lo rudo del trabajo Un aro viene muy bien Una chicha de manzana Muchachos Para la fuerza Que repone Será la minga más linda Más linda de Chiloé Linda, más linda La minga de Chiloé Y por la tarde Se arma la fiesta Que el dueño de casa Con su señora ya preparó Con un curanto que ya bendijo El señor cura Y con el canto de la guitarra Con su acordeón Y cuando canten los brillos Llegando el atardecer Se termina la jornada A prepararse Para comer Y por la tarde Se arma la fiesta Que el dueño de casa Con su señora ya preparó Con un curanto que ya bendijo El señor cura Y con el canto de la guitarra Linda, más linda La minga de Chiloé Hola, ¿cómo estás? Recibe la más cordial bienvenida A un nuevo programa De Fiebre de Sábado Siempre contigo en RCP En este sábado 13 de julio De 2013 Tiempo de invierno ¡Gracias! ¡Gracias! Es cierto que te llevo y te guardo en mi piel Es cierto que te llevo y te guardo en mi piel Tras el cerrojo trancado te llevo en mis pensamientos y en mi soledad Ah, la vida es un juicio, tú eres juez de mi ley Ah, la vida es un juicio, tú eres juez de mi ley Ay, me has condenado a vivir una pena de amor en la celda de mi soledad ¿A dónde está la llave que te quiero arrancar? ¿A dónde está la llave que te quiero arrancar? Ay, porque esta cárcel me duele, me hiela, me hiela, me hiela Porque esta cárcel me duele, me hiela, me hiela, me hiela Porque esta cárcel me duele, me hiela, me hiela, me duele, me hiela ¿A dónde está la llave que te quiero arrancar? Ay, ¿dónde está la llave que te quiero arrancar? Ay, porque esta cárcel me duele, me hiela, me hiela, me hiela, me hiela Porque esta cárcel me duele, me hiela, me hiela, me hiela, me hiela, me hiela, me hiela Como siempre las temperaturas están siendo bastante bajas acá en el sur del mundo, en la República de Chile Te estamos acompañando con buena música y también con algunos comentarios en RCP Veo como te pierdes entre la gente Te vas por esa senda de soledad Te vas por esa senda de soledad Y te pierdes viajero que vuelve Hombre fuerte cercamente cantar Te voy mi Te vas por esa senda de soledad Y aquí soy yo Homebre fuerte para quererte hipnotizaste mi firmamento y ya no estás y te pierdes viajero que vuelve hombre fuerte cercamente cantar la trasparte viajero no te extingas no hay más como tú marino que si vuelve y no se pierde la trasparte viajero no te extingas no hay más como tú marino que si vuelve y no se pierde atrápame no hay más no hay más Y vaya nuestra más cordial bienvenida y saludo para quienes se encuentren celebrando un año más de vida y también quien se encuentre de onomástico. Te saludamos en este 13 de julio, sábado invierno, en el sur del mundo. Gracias por ver el video. No importa si eres hombre, no importa si eres mujer, él te quiere como un hijo por ser como él. No importa si eres pobre, no importa si eres burgués, él te quiere como un hijo por ser como él. No importa si eres hombre, no importa si eres hombre, él te quiere como él. No importa si eres hombre, él te quiere como él. No importa si eres hombre, él te quiere como él. No importa si eres hombre, él te quiere como él. No importa si eres hombre, él te quiere como él. No importa si eres hombre, él te quiere como él. No importa si eres hombre, él te quiere como él. No importa si eres hombre, él te quiere como él. tienen bastante miedo a lo que es la aparición de las canas, pero al respecto te puedo contar que éstas se pueden revertir. La aparición de este tipo de cabello se debe al aumento en el fulículo piloso de peróxido de hidrógeno, que hace que el pelo se destiña desde adentro. Científicos ingleses aseguran que el proceso podría revertirse con un antioxidante que permita la recoloración, y así nunca más canas. Deja de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco, es verdad que fui con otra mujer ayer, a ver el concierto. Deja de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco. Se quedó mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar, no podía sospechar, que era verdadero amor, cuando me gritiste a Dios con aquel te quiero. ¿Cómo iba yo a saber, que podía suceder, que de mí te enamoraras por primera vez? Deja de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer, a ver el concierto. Deja de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco. Se quedó mal, se quedó mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar, que era verdadero amor. Cuando me dijiste a Dios con aquel te quiero. ¿Cómo iba yo a saber, que podía suceder, que de mí te enamoraras por primera vez? Deja de llorar, basta de llorar, ya no llores más. Lo que quieres escuchar. Gracias por ver el video. Vienes, devuelves lo que te he dado, eso no es justo, eran regalos. Vienes, te impides lo que me has dado y yo no devuelvo, son mis regalos. Las cosas que me hacen sentir bien, yo tengo derecho a conservar. Y las cosas que me hacen sonreír, yo tengo derecho de guardar. Vienes, me pides que me despierte, que sintonice con esta tierra. Y yo no entiendo qué es lo que molesta si yo soy feliz. Y las cosas que me hacen sentir bien, yo tengo derecho a conservar. Y si quiero guardar mis fantasías para cuando me esperen. Vienes, me pides que me hacen sentir bien. Vienes, me pides que eso es un juego que no lo crea y me haga la idea. Vienes, me pides que eso es un juego que no lo crea y yo no devuelvo. Y siquiera guardo tu fantasía para cuando esté bien. Leia, 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 Leia. Leia, 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 Leia. Leia, 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 Leia. Leia, 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 Leia. Leia, 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 Leia. Leia, 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 Leia. Leia, 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 Leia. Leia, 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 Leia. Leia, 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 Leia. Leia, 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 Leia. Leia, 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 Leia. Leia, Leia, Leia. Leia, 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 Leia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Los que me recuerdan guardan tibias promesas de ayer se confunden los muertos Al ver nacer Algo quema al atardecer Cuando el sol ya no cubre mi piel Y se alejan los cuervos de mí Al fin Me verás volver Si finges desaparecer Castillos esta vez te esperan Rezarás tranquila Dios Esta espera es la mejor No perderás la vida eterna No, no, no No, no, no Música Algo muere al amanecer Vigilante destruye mi ser Se corrompen los cuerpos por mil Sin fin me verás volver Si finges desaparecer Castillos esta vez te esperan Rezarás tranquila Dios Esta espera es la mejor No perderás la vida eterna Agüita bendita Que caes del cielo Purifícame te lo ruego Purifícame mi cuerpo Purifícame mi roja sangre Purifícame mis blancos huesos Agüita bendita que bajas de las montañas Purifícame te lo ruego Purifícame mi mente Purifícame mi alma Purifícame mi espíritu Agüita oscura de mares subterráneos Alimenta nuestros sueños con tu misterio Bendito sea el rumor Bendito sea el rumor de tus manantiales Felices los ojos que descubren tus vertientes Agüita de la pachamama Agüita de nubes Agüita de nubes Quieres bosque y nosotros Sacia nuestra sed de sabiduría Danos hoy tu don de la transparencia Danos hoy tu don de la pureza Agüita bendita de la Pachamama, danos hoy alegría de arco iris. Agua remolino que fluyes por los ríos, gracias por regar nuestros cultivos, gracias por florecer las flores, gracias por nutrir la mar y todos sus seres. Agua turquesa de ríos de Patagonia, gracias por fluir libre, viva y salvaje, que así sea hoy y para siempre. Agua glaciar de la madre tierra, sacúdenos con tu hielo para despertarnos. Agua hirviente del año que mapu, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo. Agüita bendita que estás en todo, ilumínanos nuestro camino. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dónde están los chilenos de Chile, hombre! ¡A no, son Penelude! ¡Bójale huái, mingida! ¡Bójale macumba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Directamente! ¡Ahora! ¡Ahora! Me olvidé, amor ingrato No llegaste a conquistar el cariño del alma Tu llegaste a conquistar el cariño del alma Mi corazón ya ha dormido Tu llegaste a despertar el cariño del alma Te olvidé, amor ingrato, cariño del alma Dinos una mañana, di tu carita Y esos ojitos bellos y tu bonita Cariño del alma Dinos una mañana y tu bonita Cariño del alma Y tu carita en fin ¿Cómo estás de ello? Hoy hemos tenido un muy buen programa Viene compartido con bastante información Y también con buena música emergente Así que esperamos que si es que te ha gustado Lo hagas a ver a tus contactos Y lo reenvíes, ¿cierto? El vínculo ahí para que lo puedan también disfrutar Si no ha sido así Entonces haznos llegar tu comentario Siempre en reciprocidad Esto es RCP Jumbeleando es el Facebook en donde estamos Jumbeleando RCP Y hazme llegar tus comentarios respecto de la emisión de hoy De este día sábado 13 de julio Así, con la satisfacción del deber cumplido Finalizamos una nueva emisión de Reciprocidad RCP Radio Podcast Haznos llegar tus comentarios y sugerencias A reciprocidad.rcp.gmail.com Y recuerda Nos encontraremos siempre En www.rcpradiopodcast.cl Reciprocidad RCP Aplausos 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 Aplausos